Quiero decir esta frase de la Biblia, a los hombres los conoceréis por sus hechos, a los árboles por sus frutos. Y estos son los frutos y los hechos que la democracia nos da. Era la nación clandestina la que estaba bajo las alfombras porque los señoritos no podían sentarse con los indios y con las cholas. Las cholas sirvientas tienen que cuidar estas conquistas queridas, hermanas, aimaras, quechuas. Y hablaba toda la noche para decirles en la cara a los jaras que estaban haciendo y aquí he venido. Yo no he venido de adorno, he venido a luchar por la clase que represento. Y lo he hecho, mal o bien lo he hecho. Para ver o que alaba su pan no sirve. Y voy a volver a reiterar. Éramos tres, éramos cuatro y somos millones. Si el pueblo está unido, nadie podrá romper estructuras, nadie podrá borrar otra vez ese mapa de desprecio y discriminación. Las polleras no son un atajo. Las polleras son nuestra vestimenta, nuestra cuna y será nuestra tumba. Quiero agradecerte, compadre Palenje, por el camino que has abierto. No dejen caer esto lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.